Ahora sí tengo el camino libre para conquistar a Maran. ¿Se encuentra Fran? ¿Fran? Francesca. Peter tendrá un nuevo enemigo. Bueno, sorprendanos. Y estos rivales se enfrentarán en un gran duelo. Por lo menos nos han matado en la cocina, ¿no? Espera que una sola gane. ¡Al fondo, al sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Chicas, ya saben quién ganó. ¡Gracias!